Heik Sins fue un desonocido filósofo continental austríaco. Nació en 1893 y murió en 1971. Poco es conocido sobre él, solo tenemos unas cuantas anécdotas de sus vecinos y documentos de gobierno, pero lo más importante que le dejo al mundo fue este texto que fue encontrado en su escritorio. Decía lo siguiente. Algo está pasando en la línea temporal y los de madres con derecho y los normales gameplays. Tantas cosas que pasan en el mundo de hilos alterando la línea temporal. Caray, lo puede alterar el multiverso. Hay varias cosas que alteran el multiverso, como Chemelo si él roba un video de Chems. El siglo se repite alterando la línea temporal de Chems. El malentendido de la muerte de Godge alteró el Muliverso. Tantos canales que afirman ser Chems. Videos resumidos alteran el multiverso. Hay una línea temporal dañada y esa es la principal. Hay gente que comenta sus historias y altera cada vez más su multiverso y tendremos que salvarlo. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse. Gracias por ver el video.